Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video opinión en la cual voy a hacer bastante narrativo y voy a hacer este video lo más largo posible así que aquellos que tengan paciencia por favor actuar y los que no, no sé, porque igual es Legend of Zelda Ocarina del Tiempo, es un juego bastante bueno, bastante completo que es perteneciente a la Nintendo 64, vamos a subirle un poquito de volumen y nos vamos a enfrentar directamente a Ganondorf, ¿a quién más? este lo estoy jugando con el mando clásico, me sale más cómodo incluso que la misma de Gamecube en realidad no tengo Gamecube pero son cosas que pasan ojalá se pudiera jugar con Non-Shock porque para mí por lo menos sería más cómodo pero no se puede así que hay que conformarse con esto nomás este Legend of Zelda yo le he dedicado no tanto tiempo pero sí un tiempo bastante razonable por el que me enorgullezco personalmente en mantener este juego en mi Wii y este juego bueno ya resulta ser bastante infaltante en lo que es Nintendo o también el mismo computador como el Super Smash para cualquier Nintendo computador ya entonces vamos a comenzar ojalá sean las dos batallas en menos de dos minutos lo siento, no puedo ayudarte estoy bajo la zona de la oscuridad y no sé qué mal, lo siento No! ¡Hasta la zona de Nintendo! ¡Hasta la zona de Nintendo! ¡Hasta la zona de Nuno! ¡Hasta la zona de Nintendo? ¿Qué bien! ¡Nunos vemos en las canciones! ¡Ahora! ¡Ahora de Catechino! ¡Ahora de Catechino! ¡Ahora de Catechino! Ok Fuck Fuck ¿Eso es lo que van a detener esta espada que es tan fuerte? El gran rey Kalundor maligno ha sido derrotado por un pibe ¿Qué tal la parte corta nomás? Lo malo que no es que voy a saltar el maldito cineva ¿Qué tal la parte corta nomás? ¿Qué tal la parte corta nomás? ¿Qué tal la parte corta nomás? Ganandorf ¿Qué es Pitiful? Ya, pongámosle hombre malo Porque Pitiful suena como, no sé A pesar de toda su fuerza y tu... Y tu mente derechista ¿Has perdido el control del poder de las diosas? Sí Si hiciera un gameplay de este juego me demoraría por lo menos unos 200 videos completamente más de 15 minutos por capítulo Y no estoy lesionando Y no estoy lesionando Solamente para hacer el juego normalmente Por favor, sígueme Ya vamos a seguir a esta enana Ya vamos a seguir a esta enana Es una trama demasiado buena Y aún así Por muy simple que sea Oh Fuck Oh, pensé que había perdido vida Y a pesar de toda la simpleza El juego es muy bueno A tal punto que en la época cuando estaba saliendo la Nintendo 64 Este juego estaba calificado con un 10 en todos los aspectos Eso significa que en aquel tiempo los gráficos eran bastante buenos La jugabilidad se usaba el control completo y era fácil aprender a jugar ¡Yitiqui! Casi me caigo ¿Qué más? La trama... Como todo el lleno de celda es una trama exquisita Y la música en MIDI no se queda atrás Que me tienden No, no Me cohorten No, no Gracias ahora segueme Da cualquier corazón así Por si acaso esta espada es la Vigorón Es una espada bastante poderosa Y como es la original Esta se obtiene gratis Pero a cambio de De 5 trámites No avanza Oh, es verdad que aquí ya No, si no esta no me va a avanzar Porque a mi No, me puse nervioso El chiste es que Cuando veo mis videos Cuando hago este tipo de cosas No me da vergüenza Me da risa Uh, maldito, 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 muere Maldito, oh, maldito, 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 muere Falleció Si, ya que bueno, ya chao A ver si ya me quedo un mendor Acá en Chile cuando hay que correr Le decimos apretar cachete ¿Cómo se dice en su país? Bueno, aquí es Apretar cachete Apretar cuea Correr ha hecho un peo Se dice de todo menos huir ¿Por qué no se puede adelantar los cinevas? ¿Por qué? Como que escupió Cuando vi este castillo por primera vez Yo dije yo quiero un castillo así Y después de ver esto Fue como Ok El chiste es que después de esto En todo el juego El castillo no se recupera Ni el de Ganondorf Ni el antiguo Así que Giroux le queda sin castillo Lo cual políticamente es incorrecto Y estoy tan aburrido que empecé a hablar Incoherencias Porque para mí la política es una incoherencia Con todo respeto A mí personalmente A este juego yo le coloco un 10 Si decidí porque Me creerían que aún no me aburro Lo he jugado He visto como juegan Y aún no me aburre En nada En lo absoluto Me sé casi el 90% del juego ya Y no me aburre Le, 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 le... Ganon. Ganon. No sé si es que se dieron cuenta de la pifia. Pifia quiere decir error. No sé si es que se dieron cuenta del error. Ya está, hay muchas maneras de... ...de combatirlo, pero a mí me gusta hacerlo de una sola manera. Pero se está su colita. Osto. Osto. Fuck, punto ciego. Chao. No. Osto. Alcanza, voy atrás. No. Ya no importa, a ver. Osto. Fuck. Maldito punto ciego. No sé si saben, si vean ustedes, pero saben que yo, con suerte veo algo. No. 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 Eso quería hacer Ven a buscar la espada Me gusta hoy mismo Aún así no me gusta esta espada Error táctico ¡Piu! ¡No estoy loco! ¡Ay! ¡Uf! ¡Toma boludo! ¡Piu! ¡Che! ¡Uf! ¡Uf! Ya, me voy a dar el tiempo para hacer lo que hizo recién ¡Piu! 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 A ver voy a cambiar de espada Envolar la espada Porque se supone que la Master's War No es más fuerte Pero puede Oh, qué maricón ¿Está lleno, muero? ¿Dónde estoy? Eso era No era otra cosa Bueno, la nota de este juego Yo ya dije un 10 Sí o sí Sobre todo del tiempo al que pertenece Se usaron bastante bien los 64 No, no son 64 bits Creo que son 64 megas Pero se usó bastante bien en la consola El juego sigue siendo aún bueno Y por favor no comparemos El... 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 El 3... No, ¿cómo se llama? Ya, el GTA 4 No comparemos el GTA 4 Con este juego El GTA 4 es demasiado sobrevalorado Este juego yo no encuentro que esté sobrevalorado Porque hagas lo que hagas Te va a seguir entreteniendo de todas maneras Si estás tres días jugando este juego Obviamente te vas a aburrir Vuelve a jugarlo después de una semana Y no te aburres Esa es la gran diferencia El GTA 4 Cuando... Volsé Para que andamos con cosas Cuando volsé A mí personalmente La primera vez no me gustó La segunda vez estuve haciendo visiones No me gustó Y la tercera vez Que hice cualquier cosa Como... Si estuviera en el... San Andreas No me gustó Prefiero mil veces el San Andreas Y ojalá que el GTA 5 Salga... Bien y valga la pena Pero por favor no comparemos el GTA 4 Con el Legend of Zelda Ocarina del Tiempo Porque... No hay por dónde perderse Y eso que yo soy de las personas Que no se aburre fácilmente en un juego Todo en consideración a eso también Así que mi calificación Un 10 Ni más ni menos Para este juego La Leyenda de Zelda La Ocarina del Tiempo Para Nintendo 64 Aquí San Andreas Pidiéndose Hasta luego